¿Alguna vez has considerado comprar una casa vacacional? ¿Sabías que los precios de las casas vacacionales se han duplicado en los últimos años? Deja de aplazar la compra de la casa vacacional de tus sueños. Te presentamos a Ancana, la empresa que te facilita comprar, mantener y disfrutar tu casa vacacional. Ancana te permite ser propietario de una fracción de una casa real, no de tiempo en una. En Ancana compramos propiedades por medio de un fideicomiso y las dividimos en fracciones. Al comprar una propiedad de Ancana, estás comprando acciones o fracciones de esa propiedad. Compra las fracciones que quieras. Nosotros nos encargamos de todas las molestias de tener una casa vacacional. Ancana remodela, amuebla, administra, mantiene y limpia la propiedad, para que tú solo disfrutes. En lugar de asumir el 100% de los costos, se dividen entre todos los copropietarios. Solo pagas una parte. Imagina tus vacaciones en familia sin ninguna molestia. Disfruta de tu nueva casa vacacional desde el momento en el que atraviesas la puerta. ¿Listo para reservar un viaje? La innovadora aplicación de Ancana te permite reservar las fechas que quieres cuando quieras. Reserva con dos días y hasta dos años de anticipación. Con Ancana, tus fracciones accionarias aumentan en valor según la apreciación de la propiedad. Si decides vender tu fracción, las ganancias son tuyas. ¿Qué esperas? Revisa nuestra lista de propiedades y encuentra la casa vacacional de tus sueños. Ancana. Tener una casa vacacional nunca fue tan fácil.